La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer la terna de candidatos a ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Durante la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria destacó que se eligió los mejores perfiles de acuerdo a su trayectoria académica y su relación con las organizaciones. Son dos mujeres, Leonor de Jesús Figueroa Jácome, Carla Quintana Ozuna y Juan López Villanueva. Estos son los tres candidatos que forman la terna después de un riguroso proceso de selección en donde aquí se encuentran todas las calificaciones y las entrevistas que se tuvieron en cuenta para la selección. Esto ha sido un proceso transparente, pero quiero enfatizar de la mano con las organizaciones civiles, con los colectivos y con los familiares de las víctimas. Como ellos dicen, nunca sin las familias.